Padre, te pido por favor que me ayudes Necesita de tus fuerzas mi corazón Necesito de tu piedad mi Dios Oh Dios mío dame fuerza Para poder vencer A Satan que me persigue y sin ti no podré vencer A Satan que me persigue y sin ti no podré vencer Oh Dios mío dame fuerza Dame más peligro Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú En verdad, en verdad os digo Que lloraréis y os lamentaréis Pero el mundo se alegrará de vosotros Ayúdanos Señor Día y noche me persigue Y no quiere Que sea feliz Y yo quiero alabarte Y gozar de felicidad Y yo quiero alabarte Y gozar de felicidad Oh Dios mío dame fuerza Dame más peligro Dame más peligro Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Esforzad, cobrad ánimo No temáis, no tengáis miedo de Dios Que el Señor tu Dios es el que va contigo No te dejaré ni te desampararé Esa es su palabra Aleluya